Yo creo que estos resultados nos arrojan definitivamente a que hagamos una reflexión y un análisis fuerte, consensivo y honesto para ver el punto de partida que tenemos y a dónde queremos llegar y qué es lo que tenemos que hacer. Y todos los partidos tienen que recalcular porque todos traemos muchas fallas. Y quien está pagando ahora sí que todos los partidos es la sociedad y es México. Nos estamos acabando lo que tenemos y es momento de reflexionar si queremos seguir viviendo de Dávila o queremos realmente empujar a una sociedad de esfuerzo, de trabajo, de colaboración, de compromiso, de ética. Me decepciona lo que está sucediendo, pero no nada más es mi partido el que está en crisis. Yo creo que toda la sociedad y todo el movimiento político está perdido. Estamos muy distraídos y estamos equívocos porque estamos confundiendo lo que significa el compromiso que tenemos por velar por nuestro país. Entonces yo creo que debemos de hacer un llamado a toda la sociedad a que reflexionemos y qué es lo que queremos de México. Si vamos por buen camino, si se están dando resultados, cada quien desde su plataforma, ahorita tenemos que poner lo mejor de nosotros para realmente reconstruir lo más importante a nuestro país. Yo ahorita me estoy pensando en eso. Estoy muy orgullosa y muy contenta y satisfecha con la confianza que me tuvo la señora gobernadora, que me ha invitado a un compromiso muy importante, el velar por la niñez y la adolescencia, que como bien lo dijeron, no solamente son el futuro, son nuestro presente. Yo ahorita estoy muy contenta, trabajando muchísimo, visibilizando lo que es Ipina, que nos ha costado mucho trabajo. Agradezco a ustedes los medios que nos están haciendo favor de permitir que la gente sepa que estamos luchando por garantizar los derechos de la niñez y de los adolescentes, que estamos tratando de alinear todas las herramientas, todos los organismos, todas las instituciones para que sigamos trabajando. Y este es un ejemplo de cómo tenemos que trabajar en todo el país. Si logramos primero acompañar a los niños y a los adolescentes, podremos acompañar a toda la sociedad.